Llega y se va corriendo Como una sombra que pasa Trae ilusión y el amor Y yo que no digo nada Después del vino viene un secreto Y otra vela que se acaba Me habla de amores que si la quiero Como si nada importara Así eres tú Y entre mi risa y su silencio Muere la noche en un beso Vamos Bauta que me voy Vamos Bauta Yo soy de La Habana Y mira que hay En el día 6 fula A estos niños Para ir, para pecarse y virar No hay guagua No hay ninguna guagua Pasa por aquí Porque el problema es que la máquina vale mucho La máquina te cuesta De aquí a la coja 20 pesos Y la guagua lo que te cuesta son 40 centavos Y vale mal esperar Yo prefiero por lo menos Nosotros a veces preferimos esperar la guagua Que no esperar 20 pesos Porque todos los días no tenemos 20 pesos por una máquina Nosotros aquí tenemos que pasar un trabajo de madre para hacer dinero Si no hay pasaje Hay muchos carros en la calle trabajando Esto es mentira Ya está bueno Usted cobran Mira, dejárate de aquí para acá Como está un vacío Te cobran 10 pesitos Pero de acá para acá te cobran 15 Y nosotros a pagar A pagar sin tenerlo Deben ganar mucho Porque muchos pasajes Tiran al resto del día No sé por qué En qué sentido dicen Que nosotros somos millonarios Porque el dinero Nosotros hacemos aquí No nos alcanza Ni para comprar las humas los carros En muchos carros Muchas guagua Muchos camiones Cada huma de cada garro vale 120 pesos Cada pieza va a comprar muy cara Son unos carepalos Que no, no es suficiente Debes ser millonarios con eso No, no se hace millonarios Pero le alcanza para vivir Esa sombra que ves No se parece a mí Pues yo vivo al revés Sin poder resistir No es que esté todo mal Ni que llegue a su fin Pero mi realidad Se limita a vivir Y hay días Que no sé qué hacer Y hay días Que no sé qué hacer Que aunque una vez Se ha negado Soy taxista de hace dos años Con licencia Anteriormente Se trabajaba clandestino Porque no era No era botero Sino que llamaban barrio Me hace falta ir al hospital Yo te llevo Me hace falta ir al aeropuerto Buscar un familiar Yo te llevo Y así siempre trabajé Y luego surgieron las licencias Y hubo que sacarla Llevo Tanceando Seis años De Baracoa a Playa Playa de Baracoa a Habana Por todas las carreteras de Cuba Para tener los papeles De la licencia Hay que pagar Tienes que primero Ir al médico Como yo le expliqué ahorita La salud está bien Todo La visa está bien Todo Entonces te presentas Nosotros tenemos que ir a Parma Allá a Habana Solicitar la licencia Con el somatón hecho ya El derecho de que el carro Estaba en buen estado Que es un aparato Que lo pasan por el somatón Y ya llevarla allí Entonces allí Te dan la licencia Allí se saca su licencia Paga su donada Sus papeles Su documento Y usted puede hacer Lo que usted quiera Eso es muy bueno Porque ya la policía No tiene nada que ver conmigo Ya no me para Y no me pone la multa Porque estaba Cargando personal ilegal Antes de ir a silla Para buscarse la vida Porque no había más nada Antes de robar Antes de matar una vaca Es mejor transportar Algo Hacer algo bonito Algo bien Y transportar al público Puedes trabajar leal Pero te quieren cobrar todo Hasta los dientes Hasta la risa Te quieren cobrar Eso lo veo bueno Por una parte Y malo por la otra Pero tienes que pagar todo Un 10% Tienes que pagar todo Porque si te pagan un retiro Porque yo no quiero retiro Yo no quiero nada Cuando sea un viejo Como muera Tú sabes que hay alguien Que no trabaja nunca Y como que no trabaja nunca Cree que el que trabaja Se hace rico ¿Por qué? Porque como no trabaja Como viven de cualquier cosa Tomando el ron Y tomando la cerveza Yo ni tomo ron Ni tomo cerveza Ni fuimos cigarros Ni tabaco Ni nada de eso 560 pesos De licencia operativa Es para bachar para el carro Todos los impuestos El seguro El combustible El aceite Te dejaste de goma Cuando sacan la cuenta No da mucho negocio Esto se llama el engaño Engañarse uno mismo Un carro americano Del año 51 Tienen que darse cuenta Que esto gasta mucho dinero Cada goma vale 150 dólares Y aparte El alquiler del Estado El porciento que hay que dar al Estado Siempre se gana algo Pero no tanto Para hacerse millonario Sin embargo Da para vivir Y para sentirte cómodo En un carro En un coche Bueno, me encanta Mi coche americano La fuerza americana Eso es lo máximo No me preguntes más Lo que puede durar Pero un buen tipo A nadie le conmueve Prefiero no avisar Me gusta complicar Vengo directo del 69 El transporte en Cuba Es bastante complejo Pero hay que andar temprano Porque hay veces Que los carros Cuando pasan Las huahuas tienen su horario Los camiones que pasan Tienen su horario Y no pueden estar esperando Al pueblo El pueblo tiene que esperar El horario Me parece que el Estado Tenía Que voy a tener Más Apoyo Exactamente Al transporte Los amendrones Siempre A dar la talla Y es bueno Que siempre Nos ayuden aquí Porque gracias a esto Estamos transportando Personas Que van para la escuela Van por los trabajos Van por los Para el porclinico Para un hospital Que le hace falta salir De pronto Y no hay un taxi Una huagua De pronto para salir Y tienen que coger un amendrón Y 10 pesos por cada uno 15 pesos Según el tramo 60 pesos Vaya pagazo 120 pesos En un viaje En un viaje El dienteroso Es como mil pesos Aquí en este país Nadie se hace rico Nadie se hace rico Eso es para un diario Para tener tu comidita Más o menos Y ya Sí Para comer Para cualquiera Se irá bien Esto aquí es muy difícil Para todos Esto es muy incómodo Porque hay que trabajar demasiado Para poder tener algo Esa es la lucha cotidiana Del cubano Lo mismo por esto Que por otro lado Hay otras partes Otro en la paladar Otro quiere poner Gallina Otro quiere poner pollo Mucha gente Tiene diferentes formas De vivir su vida Pero de trabajar Hay que trabajar Trabajar bastante Todo tenemos que ponerlo nosotros Porque si no Hay que pararlo Y no camina Lo que pasa es que El cubano siempre inventa En el aire El cubano siempre inventa Una goma de un tractor Que es una goma De una bicicleta china Si no Nos morimos de hambre Las cosas que están sucediendo Pienso que sean muy buenas Porque Es lo mismo Que te estaba hablando Ya estaba trancado Si abren Entonces hay cobertura Para todo el mundo Siempre no vamos a estar Trancados Tenemos que un día abrir Y ya estamos abriendo Ya Vamos a ver Para la presión Para la presión yo tengo Poco Y Sistema hidráulico De la Mercedes Benz Y Dos carburadores Hay una para Chevrolet Y otra para gasolina Para gasolina Y para luz brillante Que como arte Digo que camina Mi amendro Que en cada esquina Está esperando Que coja los diez pesos Pa' seguir andando Por esta Habana Es la mía seducción Precura ganas Güeges Que llevo dentro Que me nace Juego tiento a mi raza Cógela Cógela Como arte Y como arte Que te saque de los tacos Que te saque de los tacos Que me paso del regato Y no te digo Que te digo Que me quedo Bota de la esquina Cógela 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 Gracias por ver el video